Buenos días, sí, como ustedes lo pueden ver, esto es un trabajo coordinado con las autoridades tanto locales y pues, este, policiales, ¿no? Siempre contacto con el apoyo del comandante La Cruz y Coronel Cordero, entonces, sí, ya nos pueden enviar personal para poder hacer este tipo de operativos en este caso, acá en la misma localidad de Cartagio, porque, por los incidentes que se dan, ¿no? más que todo, también se está interviniendo a todo vehículo que transita, mototaxi, motolineales, vehículos para ver control de identidad y si también cuentan con la documentación en regla, ¿no? porque pueden suscitarse accidentes y, pues, a veces no cuentan ni con el SOAC ni con el APOCAL, ¿no? Claro, sí Pero ahorita creo que, este, por estos constantes operativos que se están dando vemos poca afluencia de los autos, mayormente, pues, cuando estamos en operativo, pues, desaparecen, ¿no? porque, pues, también ellos son perjudicados por las papeletas que se les colocan pero, bueno, de acá, este, nos retiramos y nuevamente se genera el caos, aparecen los vehículos pero creo que ya esto depende mucho de la población que ellos saben que tienen que cuidar su vida, su integridad y su salud de cada una de las personas que circulan ¿Hay lugar donde van a hacer estos operativos? Sí, nosotros, constantes, se está coordinando creo que ayer también hubo incidente, un robo, ¿no? Entonces, este, tenemos que hacer más presencia policial más presencia de las autoridades y, y ir, este, viendo de que, pues, este los delincuentes nos vean de que estamos en la calle, estamos saliendo, estamos interviniendo y en cualquier momento pueden caer, ¿no? porque se hace el control de identidad o se hace este tipo de operativos Bueno, en lo que es carretera también se ha podido ir a vender a varios vehículos Así es, efectivamente nosotros acá en la jurisdicción desde el nuevo caos siempre que esté nuestra competencia también hasta donde nos compete que es este límite, tres palos, ¿no? Pero siempre hay coordinación con carreteras mucho al mando del capitán Francisco Maldonado que él siempre está predispuesto a apoyar en lo que es el ingreso a Chiquitoy, ¿no? Entonces siempre se trabaja con ellos se trabaja con la región se trabaja con la provincia y ahora con el distrito misma municipalidad distrital de Santiago de Cabo Esta es una reunión, de acuerdo, se han dado en CODISEC queremos trabajar así, de manera articulada y que esto no se vea ahora, ¿no? que se siga viendo, ¿no? pero que se involucren las partes que realmente le competen, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!